hoy estamos aquí en nuestro programa grabando esta nota un poquito unas horas antes de salir al aire con una personalidad muy joven de nuestra música popular pero que lleva consigo el legado de una gran familia de uno de los más grandes melodistas que alguien que hemos tenido que es el maestro Mariano Mores estamos con su nieto Gabriel Mores que vive en Miami cómo estás buen día gracias buen día Elsa bueno muchísimas gracias en primer lugar por comunicarte y bueno por brindarme a través de tu espacio acercarme de alguna manera no con todos los oyentes de Argentina si estamos en una red online o sea que esto va a pasar para toda la provincia para todos los de Buenos Aires y para todos aquellos que se conecten en internet bueno para todo el mundo entonces en Miami donde quieran donde nos quieran escuchar nos van a escuchar exactamente Gabriel estás radicado en Miami antes de empezar a preguntarte un poco tu historia que es tan tan bella por la tradición familiar y por tus cualidades artísticas cuando te vas a Miami eso me llama la atención mira me vine acá Miami en diciembre del dos mil diecisiete años antes yo había venido primero bueno a vacacionar con con mi mujer con Elizabeth pues ella es bailarina y bueno tenía que ir a los ángeles como ella tiene una escuela de tango y de ballroom en Argentina iba a un camps de estudio bueno y después de muchísimos años aprovechando este viaje este retorno a Estados Unidos así vacacional volví a ver a un amigo que hacía como 15 años que no veía que es Rudy Pérez que es un productor muy muy famoso aquí en Miami y bueno nos volvimos a encontrar una linda amistad que hemos mantenido a la distancia y a raíz de ese encuentro surgió después que él me invitase este varios años a abrir la gala del show del hall de la fama latino que era un premio nuevo así como lo fue el Latin Grammy que hoy ya está instaurado bueno se instauró este premio también para reconocer a los autores no porque claro los Grammy premia la canción pero a veces la gente desconoce porque lo vea el artista nada más pero no vea los compositores entonces este premio era exclusivamente para premiar a los compositores y autores entonces empecé a venir todos los años este yo abría el espectáculo con el arreglo con una suite de temas de los compositores póstumos de cada año y bueno nada uno se empieza a vincular con otro tipo de gente de colegas y bueno muchos me decían qué bueno sería que tuvieras acá vos que sos este tan multifacético no que no sólo escribís obviamente bueno haces tango no sino que haces otras cosas no que también la gente para ahí desconoce eso de mí y así fue que eso por ahí me me atrajo para venir también y yo tengo tres hijos Camila de veintitrés Matías de veintiuno y Gael que ahora tiene diez este y y lejos de de vislumbrar un un presente tan difícil como está atravesando hoy la Argentina no sé tuve la intuición de de venir no a probar digamos este nuevas oportunidades para mí pero sí por abrirles un surco a mis hijos porque vos sabés que para estar en este país y a ver vamos a decir disfrutar de las bondades de este sistema tenés que estar en regla digamos no con tu estatus como debe ser y bueno eso lleva un proceso lleva un tiempo lleva un sacrificio también y bueno alguien lo tenía que hacer así como mis abuelos polacos este y españoles vinieron de de la Europa no cierto y a la Argentina bueno esto fue el caso un caso parecido pero lo cierto bueno que estamos muy bien acá ya adaptados que es otro sistema por supuesto pero bueno como te dije sin ninguna ambición personal eh simplemente para que mis hijos eh que también están involucrados en en todo lo artístico Camila ahora está estudiando cine y Matías es animador eh 3D que acaba de terminar su carrera entonces bueno nada abrirles también una segunda opción claro claro bueno pero al mismo tiempo vos estás trabajando allá o vas a hacer ahora algún espectáculo como cantor sí por supuesto este acá además de como te dije de de lo que tiene que ver con el tango que por supuesto lo lo sigo haciendo no porque es mi carta de presentación por supuesto este también bueno hago producciones independientes música para para cine para teatro bueno ahora me acabo de enterar que yo le hago la música a las obras de Gabriel Rolón el psicoanalista y me enteré que ahora en marzo del año que viene va a venir a Miami a hacer su obra palabra plena así que me pone muy contento eso y bueno también el haber venido acá me me dio la posibilidad de introducirme en un mundo que yo desconocía que era el de los musicales este y bueno hice la música de un musical también que como te digo era una experiencia nueva para mí así que nada experiencias nuevas este ahora estoy ya terminando la producción de un disco que se llama el bandoneón con ruedas que es de tangos valses y milongas para chicos es hermoso sí sí lo lo hago con carlos eretti que fue un creativo publicitario muy muy famoso argentino y bueno ya falta muy poquito ya está en internet para que lo puedan ver el primer corte que es el bandoneón con ruedas y lo buscan así en youtube lo van a encontrar y bueno y tuve el privilegio de compartir el vídeo con mi hijo chiquitito gael para tenerlo de recuerdo para la posteridad hermoso qué hermoso bueno una una decisión creo muy importante porque lamentablemente aquí en la argentina la música y en especial todo aquello que tenga que ver con esta música popular ciudadana no tiene desde hace varios años el mejor lugar así que es muy buena elección pero nosotros desde nuestro pequeño con carlos pierre con nuestro pequeño programa de hace 18 años lo que hacemos es difundir 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 y este y difundir tango y difundir el mejor tango como el tango de todo bueno de mariano mores que eso no hay que rescatar esos nombres y hacerlos presentes siempre forman parte de nuestra identidad exacto bueno dejame aclarar una cosa más también mi intención es empezar a compartir si se quiere un poco todo ese repertorio de mi abuelo que es de es de corte sinfónico vamos a decir él fue el pionero realmente del tango con ese tipo de sonoridad este bueno y eso también me abrió un poco el panorama para desarrollar lo que yo llamé mores project que es un proyecto cultural para para difundir la música de mi abuelo en el ámbito de las orquestas sinfónicas y bueno ya hemos tenido una experiencia muy muy bonita aquí con la miami symphony orchestra en el teatro art center y bueno eso también la pandemia un poco nos puso un paño frío ahí porque todo se cerró y bueno estamos este volviendo a a poner en movimiento todo eso claro acá vos has tenido presentaciones magistrales las que yo he tomado los temas que van a a ilustrar esta nota en los he tomado de youtube con la orquesta lírica popular una creación del tabuero en 1950 te dio la batuta cómo es eso eso fue muy lindo porque mira yo siempre estuve a favor de todos los homenajes en vida por supuesto no como también decía mi padre no y fue muy lindo para mí me invitaron en el 2015 a hacer un un concierto especial en el teatro colón y no hay homenaje al abuelo me habían pedido que estrictamente sea un homenaje instrumental de sus obras por lo cual tuve que hacer algunas adaptaciones porque vos sabés que contrario por ahí a lo que la la gente piensa que mi abuelo tiene no sé mil tangos escrito en miles de cosas no 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 el abuelo escribía lo justo y necesario este de hecho creo que él no no llega más con todo lo que ha escrito inclusive para sus musicales de por supuesto que de ahí también han salido varios éxitos no más de 130 obras claro claro él tenía un poco su fórmula de que él no quería que más de uno o dos tangos de él por año se estrenan para que cada uno de esos tangos vaya creciendo y tomando volumen cierto y bueno me me pidieron esa esa tarea que para mí fue una bisagra porque yo lo acompañé a mi abuelo desde los 17 años que empecé de plomo lo que decimos en argentina no los que arman el escenario los instrumentos que sé yo y y de a poquito bueno fui escalando cuando hubo una un cupo en en el set de teclados de su sexteto bueno ahí empecé como tecladista el abuelo no quería que yo cantara porque tenía miedo de que yo le dejara la música como fue el caso de mi papá claro mucha gente no sabe que mi padre tocaba el piano y lo hacía muy bien pero bueno terminó no sé si por una cuestión de que era una carga para él también ser músico teniendo a su padre quien era calculo que sí y se dedicó al canto que también lo hacía fantásticamente bien este sin embargo bueno después de un tiempo el abuelo vio que y yo también sentía me que me gustaría hacer las dos cosas de algún lado genéticamente podremos decir tengo la música y el canto no por mis padres no claro y ahí de a poquito me fue incorporando también al final del show porque la gente pedía bueno que cante una canción que se yo bueno con el tiempo vio que yo seguí estudiando por supuesto y dijo no este no me va a abandonar la música y bueno este como vos lo decías con esa experiencia trabajando con él es como yo aprendí de él no es cierto porque no hay mejor manera de observar a un genio como lo era él y aprender sin que te lo diga sólo observando lo hacemos una pausa y seguimos sí